Llegó el momento del Rincón Infantil Una aventura que no puedes perderte Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús Nuestro amigo especial No importa donde estés Ven al Rincón Infantil La matutina para menores en el aire Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús Hoy estoy súper feliz de empezar esta hermosa mañana Con todos ustedes y también porque vamos a la iglesia Cantamos, escuchamos historias de la Biblia Hablamos a otros de nuestro amigo Jesús Compartimos momentos lindos con la familia Amigos y amigas Definitivamente que día más lindo que es el sábado Así que desde ya que tengan un feliz sábado Les saluda su amiga Linda En nuestro Rincón de Saluditos Quiero desearle feliz cumple a la princesita Miranda Delgado Macías Que hoy es su día especial Y su familia están agradecidos a Dios Por tenerla como hija Que la aman y están muy orgullosos de ella Feliz cumpleaños a la mamita de Laura y William Que nos escuchan cada mañana Y feliz cumpleaños para mis amiguitos Naroli Rodríguez y José Ángel Rodríguez De parte de toda su familia Muchas felicidades a mis cumpleaños Para hoy 10 de septiembre El versículo dice así Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos No he venido a llamar a justos Sino a pecadores Marcos 2.1 Y la historia se titula Llamando a un recaudador de impuestos De toda la gente que vivía en Palestina Ninguna era más odiada Que los recolectores de impuestos Los romanos gobernaban el mundo Y ostentaban el privilegio De recolectar los impuestos A los judíos más ricos del pueblo O a los que podían conseguir La cantidad justa de dinero Como agentes al servicio Del gobierno romano Se requería que los publicanos Recaudaran impuestos Del pueblo y de la tierra Pero como recaudadores De impuestos Podían cargar precios Exorbitadamente altos Sobre el pago requerido Al robarse la diferencia Esto hacía que la profesión Fuera muy rentable Mateo era un publicano Y los fariseos Lo habían juzgado Como un gran pecador Por su trabajo Pero Jesús vio en este hombre Tanto un corazón Listo para recibir Las buenas nuevas Como un futuro discípulo amante Mateo había oído a Jesús predicar Y su corazón Y su corazón fue tocado Un día Mientras estaba sentado En su cabina De peaje Levantó la vista Y vio a Jesús Que venía hacia él Sígueme Dijo Jesús Con un brillo En sus ojos Mateo estaba sorprendido De que Jesús Incluso Lo hubiese notado Pero Sin ninguna duda Dejó su trabajo Y lo siguió Mateo Estaba tan feliz Que celebró Una fiesta Para Jesús Invitó a sus parientes Y amigos Incluyendo No solo A los publicanos Sino también A otros que estaban En la escala Más baja De la clase social El rango No importaba Para Jesús Aceptó la invitación Para ser honrado Como invitado Porque disfrutaba De tener a su alrededor Y de alentar A aquellos Que realmente Querían Aprender El verdadero Camino De la vida Cuando los fariseos Oyeron Que Jesús Fue a la fiesta De Mateo Y hasta comió Con los publicanos Y los pecadores Usaron esto Como una oportunidad Para acusarlo Al igual que Satanás Querían crear Duda Y división ¿Por qué Vuestro maestro Come con publicanos Y pecadores? Preguntaron A sus discípulos Jesús No esperó A que los discípulos Respondieran Y dijo A los fariseos Que habían venido A llamar A pecadores Al arrepentimiento Estos líderes Religiosos De corazón frío Se creían Superiores A cualquiera Pero Jesús Les mostró Que los pecadores A quienes Ellos Condenaban Y despreciaban Estaban Verdaderamente Más cerca De su reino De los que ellos Lo estaban Amiguito Y amiguita Mateo En cuanto Vio a Jesús Le siguió No dudó Ningún momento Recuerda Aún Cuando tú creas Que no mereces El perdón De Dios Él ya te perdonó Así que Levántate Y sea un fiel Seguidor De Él Abrazotes De Oso Nos vemos Mañana Para escuchar Otra linda historia Esta fue Una presentación De Canaan Seven Day Adventist Church Y Their Ministries Escríbenos A De Guión Bajo Ramos Veintiocho Arroba Hotmail Punto Com Te esperamos Chau 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 Gracias.